Muy buenas, Peña. Estamos aquí otra vez. Pues nada, perdonad. Pues, como ya os dije en el vídeo anterior, tenía dos vídeos pendientes, pues hoy hago uno de ellos. Antes de que se ponga a llover, porque se avecina cambio de tiempo, para esta semana dan un cambio brusco de temperatura y de clima. Hemos pasado esta semana una semana de mucho calor. Claro que es junio, pero bastante calor. Y bueno, esta semana dan una bajada de temperatura de 10-15 grados, lluvia todos los días, tormenta, una dana que dicen. Así que hay que aprovechar que todavía no llueve. Pues nada, como visteis en un vídeo que hice de la colaboración con BPS, pues bueno, yo les mandé el enlace del vídeo y tal. De que les gustó y estuvieron a bien a mandarme otro cuchillo para probar. Que es el que a mí me encanta. Yo desde que lo vi me encantó y bueno, han tenido a bien a mandármelo. Cosa que les agradezco mucho. Viene en la cajita igual, como veis. Aquí podéis ver, voy a acercarme. Veis con el nombre del cuchillo. Cosa que agita con material reciclado. Y su logo. Y bueno, vamos a proceder a enseñaroslo. Vamos a enseñar primero la funda. ¿Vale? Aquí, como la anterior vez, viene el ferrociario dentro de la funda. Desculpa mi momento que lo saqué. Creo que el ferrociario, así ya lo tenemos puesto. De la funda, de un color, podemos decir, marrón muy oscuro, tirando a negro. Como veis, el cosido, genial. Como veis, la argolla sigue siendo de latón. Porte bajo, porte alto. Al igual que el anterior funda, ninguno de los clips se puede abrir. O sea, te tienes que quitar el cinturón para poder ponértela. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Yo particularmente, como siempre, lo llevo en la mochila. No me importa. El cierre para el cuchillo, veis que es totalmente... Pocos cuchillos veo que lo lleven a este sistema. Yo tengo algún artesano que lleva el cierre este así. No sé, es un toque más clásico, podríamos decir. Funda huele muy bien. No sé, se ve de muy buena calidad. Aquí veis su logo. El ferrociero, al igual que el anterior. Mismo material, de nogal. Como veis, lleva el pasador de latón. Una medida contundente. Y con una forma, no sé, a mí me gusta. No sé, no el típico que... Pum, la hacen redondo. Pues esto la han hecho de una forma ergonómica. Está muy bien. Me ha gustado mucho. Bueno, vamos a proceder a enseñaros el cuchillo. El cuchillo, al igual que el anterior, viene envuelto en una especie de papel que se usaba antiguamente para mojarlo con bocatas y todo eso. No sé, me gusta. Un detalle. Al igual que la vez anterior, viene con su pegatina. Aquí tenéis el código QR, donde podréis entrar a su página. La servilleta, con su logo, para poder limpiar el cuchillo, la hoja. El cuchillo era igual que el anterior, con un cartón también de material reciclado para proteger la hoja, con su código QR, su logo. Y este es el cuchillo. Es el Bushmate. Este cuchillo, desde que lo vi, me encantó. No sé, lo veo igual que el... Ya os digo, a mí ya sabéis que me gustan los cuchillos clásicos. Sin tonterías, sin... Que se puedan usar, que sean cómodos, sin florituras, sin historias. El acero es 10.66, ya lo sabéis. Igual que el otro, pasadores de latón. Ya veis, espiga completa, o sea, es full tank. El pasador también de latón, para cortar un piador. Aquí, si consigo que enfoque... Bueno, aquí lleva el DBK. Es una colaboración que hicieron BPS con los youtubers que tienen un canal. Vi el vídeo del cuchillo, donde le hacen perrerías, verdaderas perrerías. Le disparan. Al final el cuchillo se acaba rompiendo. Yo no lo hubiese hecho. Pero le hacen virguerías, le hacen perrerías y al final el cuchillo va aguantando. Se rompe, al final se rompe, pero sigue cortando. Le dan unas pasaditas y sigue cortando. El canal se llama Dodge Buscraft Knives. Os dejaré también un enlace al vídeo, donde veáis las burradas que le hacen. Y bueno, es otra forma de ver si el cuchillo hasta donde aguanta, ¿no? El acero, como os he dicho, es un 1066. La funda, perdón, las cachas son de nogal. Al igual que el anterior, está tratado con aceite danés. ¿Vale? ¿Veis bien? El largo de mango son 12 centímetros por 10 centímetros de hoja, aunque puesto aquí se pierde fito útil y tenemos un fito útil de 9,5. El ancho de pala son 2,7 centímetros. El grosor de hoja a mí me ha dado 3 milímetros. El peso del cuchillo son 139 gramos. Y el peso de la funda, con ferrocero incluido, son 118 gramos. O sea, estamos hablando de unos 250 y pico gramos y tal. Vamos a probar también, ahora antes que hacerle las pruebas, la retención del cuchillo en la funda. Ahora, lógicamente, me cuesta un poco cerrarlo porque está nuevo, pero ya está. Como veis el conjunto, el cuchillo no se cae. Yo, el único pero de momento que le estoy poniendo es el color de la funda. Yo hubiese hecho una funda también marrón. No sé. Así como el otro, como el anterior. Hubiese dado un toque más rústico. Pero por lo demás, de momento, me está encantando. Bueno, vamos a hacer las pruebas. Y a ver qué tal funciona. Vamos a ir cogiendo diferentes maderas, palos, y a ver qué tal. Vamos a probar primero la muesca. Vamos a probar primero la muesca. Y a ver qué tal funciona. Me está sorprendiendo muchos. Tiene un corte brutal. Vamos a probar una más gordo. ¿Veis el anterior vídeo? ¿Vale? Os dije que aquí resbalaba un poco el anterior vídeo, el otro cuchillo que probé. Mirad ya la diferencia. De uno al otro. Tiene un nudo, pero al final se lo lleva. Brutal. Brutal. Es que me lo está dejando. Brutal. Me encanta. Me encanta. Me encanta cómo está trabajando. Voy a probar lo que siempre hago yo. A ver si con este me sale. Lo del corte fino. A ver cómo va entrando sin hacer mucha fuerza. Está muy bien. Me está gustando. Me está gustando mucho. El cuchillo me está resultando súper cómodo. Súper cómodo. No me molestan en ningún aspecto de ninguna parte del mango. Se me parece. De momento me estás pareciendo un cuchillo excelente. Vamos a probar un poco de batón. He cogido un par de palos. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver. El cuchillo, o sea, el palo para lo que es el cuchillo, y está entrando, pero muy bien. El cuchillo, o sea, el palo para lo que es el cuchillo, y está entrando, pero muy bien. El cuchillo, o sea, el palo para lo que es el cuchillo, y está entrando, pero muy bien. Y se nota, y se nota. Y se nota. Y se nota, y se nota, y se nota, y se nota. Es muy cómodo. No he hecho en falta, ya sabéis que a mí me gustan las cremalleras, no he echado en falta. es que todo me parece muy bonito muy bonito, un cuchillo muy bonito muy práctico ¿notáis cómo se llevan las lascas? y eso que no estamos hablando de un escandi pero es que se llevan los cachos que es brutal es brutal es un cuchillo que que te invita a estarte rato con él canta como va pelando la corteza voy a acercar un poquito que lo veáis qué pasada chicos el precio del cuchillo en su página está a 50 euros y en Amazon creo que está a 59 pero es un cuchillo que por su precio por sus calidades y por su funcionamiento ya lo habéis visto es totalmente recomendable es hacer el carbono ya sabéis tiene que tener un total igual de hecho ahora cuando quede el vídeo lo limpiaré lo aceitaré lo guardaré en su funda y lo volveré a usar y mucho al igual que su otro modelo el que me mandaron porque ya os digo son cuchillos que tienen ese toque clásico que me gusta lógicamente el carbono es lo que tiene tenéis que tener cuidado con él tenéis que protegerlo necesitamos unos cuidados por eso yo también soy más de inox pero claro es que reconozco que el carbono no veas como corta pues en la descripción del vídeo os dejaré un enlace a su página y a Amazon por si os interese lo queréis comprar ya os digo es una colaboración han tenido a bien a mandármelo cosa que les agradezco mucho quiso entrar a su página entró varias veces porque tiene unos modelos brutales brutales como me gustan a mí vuelvo a repetir clásicos pues nada peña también quiero agradecerlos a vosotros como siempre porque sin vosotros esto no hubiese sido posible os mando un abrazo a ver si esta semana puedo grabar el otro vídeo que tengo pendiente de otra colaboración a ver si no me llueve y lo puedo hacer porque tengo que hacerlo en el exterior si o si pues nada peña y bueno antes de que se me ire también muchísimas gracias a PPS por haber confiado en mí cosa que les agradezco mucho pues nada peña nos vemos si os quiera el jueves y nada un abrazo para todos adiós se me ha olvidado el ferrocero cosas del directo se ven ¿no? se me había olvidado hasta el guardarlo lo he visto perdonadme son cosas que tienes tantas cosas en la cabeza que se te van pues nada peña ahora si nos vemos el jueves si Dios quiere adiós que se me ha olvidado si tin